Esta es mi historia. La oportunidad de estudiar afuera en una de las mejores universidades de Medellín. Ey, ¿qué es la que hay? Nada, aquí estudiando el parcial, que donde el profesor esté final, ¿oíste? Ese milagro que viniste a clase, Carlos Andrés. No te metas, déjase esa. Es mi vida o la tuya? Más bien, mira, de pronto me voy a ir acá a este pueblo. Sana, queda usted aquí opacado. Ey, no presumas las oportunidades que te da la vida. Aprovecharlas, Carlos Andrés. No me vengas con tus sermones, por favor. No te metas en mi vida. Ni siquiera opiné. ¿Sabes por qué? Esa beca que te dieron más bien, no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Vas a venir a mí rogándome por trabajo, porque pronto iba a montar mi empresa y iba a ser alguien en la vida. Te vas a quedar aquí siendo todo un arrancado. Pero en vez de tomar esto como una gran oportunidad, me dediqué a aparentar y a humillar a los demás. Soy Carlos Andrés y esta es mi historia. Caramba, usted un mes en Medellín y ni siquiera me había llamado. ¿Ya te instalaste? Sí, señora. Este tío es atacado aquí con un poco de tarea. Y ya me tienen escogido. Con la plata que me mandó, ya pagué el arriendo, ya me matriculé y todas las cosas. Ay, mi hijo, así tiene que ser. Sabe que es el orgullo de la familia. Sí, señora. Mucho juicio. Esperaré le mandé una foto a WhatsApp para que vea cómo es que... cómo es que ando de atacado. Ya le mandé la foto yo. Ay, mi hijo, qué emoción. Tan juicioso, mi hijo. Dios me lo bendiga. Cuidado. Un saludo. 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 Toda esa plata que era para estudiar, para mis pasajes, para matricularme, para comprar libros, me la gasté comprando ropa, gastándole a mis amigos y tomando por ahí. pero algo mucho peor hermanito que juicioso tan estudioso mi hijo así quiero que sea usted cuando sea grande que sea un ejemplo a seguir igualito a su hermanito mamá descubrió que jamás fui a medellín todo ese tiempo me la pare aquí gozando paparacheando y faranduleando aquí demostrándole a la gente que tenía que trines que están pasaron los años y yo no había llegado a nada la excepción de mis padres era tan grande que no quisieron apoyarme más ahora me toca trabajar por mi cuenta el consejo que le quiero dar a muchos es que no desperdicemos las oportunidades y esfuerzos que hacen nuestros padres por nosotros que así como llegan las oportunidades así mismo se van a venir a mí rogándome por trabajo porque pronto a montar mi empresa y hacer alguien en la vida ya que aquí siendo todo un arrancador no desperdicemos las oportunidades y esfuerzos que hacen nuestros padres por nosotros que así como llegan las oportunidades así mismo se van suscríbete a esteelos ¡Suscríbete al canal!